Hola YouTube, ¿qué tal? Estás aquí porque quieres aprender cómo se desarma y se le saca el motor a esta aspiradora llamada ShotVac. Ven, es relativamente sencillo, te explico. Hoy vamos a comenzar sacando estos clips como que si los fuese a limpiar, porque en realidad vamos a trabajar con esta parte de arriba. Esto no lo necesitamos. Lo que vamos a hacer, vamos a voltear la unidad. El motor está aquí adentro. Mira, en cuanto a herramientas se refiere. Esto, te voy a poner en la descripción cómo se le llama a estas puntitas. A ver si lo puedes enfocar. Torques, creo que es que le dicen en inglés. Sí, porque vamos a estar desaflojando estos tornillos. Vamos a comenzar con seis de ellos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Recuerden, hacia la izquierda afloja. Así se ven los tornillos, pero déjame poner una corrección. Tenemos que quitar dos más, o sea, un total de ocho. Después, cuando tienes los ocho afuera, le haces un poquito de fuerza aquí y va a salir. Ahora aprovecha y dale una buena lavada a esto, que después se asegura que se vea más o menos así para que se vea más nuevecito. Vámonos aquí ahora. Bueno, mira, este está nada más flotando, pero para que te des cuenta cómo va, lo pones aquí donde un costado. Ahora, vénganse. Mira, se dan cuenta que está este tornillo aquí. Yo creo que ahí había uno, pero ahora no está. Pero ustedes verán en el suyo. Entonces vamos a comenzar quitando este y bueno, si tienen ese, sáquenlo también. Y allá sacarlo, no lo tienen que sacar completo, ya se viene esta tapa. Y ya lo ponemos aquí en el costado y vamos a seguirle. Vean, ahora vean esto. Tenemos uno, dos y tres. Vamos a sacar esos que están ahí también. Ahora que los sacaron, mira, todavía están ahí, pero ya los solté. Presten atención cómo va este cable aquí para que lo puedan poner otra vez en su lugar cuando levanten esta pieza, que ahora se levanta sola. Vean, uy. Mira dónde está. Ah, no, esos son uno de los tornillos que se me salieron. All right. Vamos a ir poniendo todos los tornillos. Estos hasta ahora son del mismo tamaño, ¿ok? Ahora, miren, estamos aquí donde en esencia el motor lo que tiene es una cobertura más. Ahora, lo que vamos a hacer es que lo vamos a agarrar con cuidado y lo vamos a voltear. Aquí está. Y ahora esta parte de aquí, arribita, ella va a soltar. Mira, vean. Parece que lo estoy dando con una sola mano. Vean, él va a soltar aquí. Sí. Y para los propósitos del trabajo que ustedes quieran hacer, todo depende. Ustedes seguirán soltando. Pero bueno, si necesitan tener acceso a esto o a los switches, ya llegaron aquí. Ahora, ¿quieren soltarlo más? Entonces, vámonos, que ahora lo que tendrían que hacer es soltarle de aquí este. Entonces, lo que vamos a hacer para simplicidad, vamos a desconectar este aquí. Así ven, desconecta aquí. Y ya esta pieza está totalmente aislada de esta, ¿sí? Entonces, ahora con cuidadito vamos a voltearla. Y ahora sí, lo venimos para acá. Yo lo voy a hacer con una llave ajustable, pero si no me equivoco, esto es una llave de media. Sí, efectivamente, es una llave de media. La vamos a poner aquí. Con las manos agarramos aquí, mientras que le soltamos. Sí, y ya luego lo vamos a levantar. Y eso va a descubrir, recuerden bien, cómo va esto. Lo estoy poniendo intencionalmente así para que no se me vaya a olvidar. Y ahora tenemos estos dos tornillos. Como se dan cuenta, uno es de estrella y el otro es del mismo de este torch. Así que presten esa atención y más que todo para que vean dónde va. Como nota final, miren, esto va aquí. Por si acaso en la desarmada se dan cuenta que cayó para que sepan dónde va. Al sacar los dos tornillos, ahora sí, se viene esta cobertura y tenemos aquí el motor con nosotros. Miren, todo esto que yo estaba haciendo es con el fin de poder reemplazar este fusible que se quemó. Yo tengo otro video que se lo voy a poner aquí para que ustedes puedan ver cómo yo hice para hacer que esto funcionara otra vez. Porque muchas veces, y ahora sí le cuento la historia, estas aspiradoras si se tapan, desafortunadamente yo aspiré mucho el polvo ese de drywall y me tapó mucho el filtro. No me di cuenta, la máquina se hace fuerza y lo que hace es que eventualmente te parte el fusible térmico que esto tiene. Yo le improvisé y le puse uno de este y afortunadamente esto funcionó porque me quemó este. Así que bueno, lo voy a cambiar para ponerlo a funcionar. Pero bueno, la clave aquí, ya saben cómo se desarma. Armarlo es, por supuesto, el proceso de reversa a lo que sí es. Presten atención en el video, qué fue lo que salió y en qué momento para que no se vayan a confundir y les quede mal instalado. Bueno, espero esto les sirva. Nos vemos la próxima.